Buenas tardes señores, ya estamos aquí una tarde más, vamos a probar a ver si conseguimos terminar hoy la segunda parte de este juego Un juego de Frozen Beat Bueno y como ya hicimos la semana pasada La semana pasada estuvimos probando este juego, un juego que vuelvo a recordar está de oferta hasta el día 23 en la tienda de steam en el comentario del primer vídeo y en este también pondremos el link para la gente interesada en el cual está la trilogía de esta aventura gráfica llamada train que incluye el primero el segundo el tercero y dos juegos más de la empresa Frozen Beat y bueno sin más dilación vamos a continuar con la aventura que teníamos por aquí pendiente a ver si conseguimos finiquitarla hoy no sé si será posible pero lo intentaremos al menos y bueno nos quedamos con 445 a falta de 5 que nos dejamos por algún ladito esto ya estaba esto ya estaba creo que teníamos que continuar la aventura la número 3 que les estaba aquí corriendo vamos allá los planes de Amadeus Pontius y Soya de jubilarse pronto salieron fatal en vez de deshacerse de sus extraordinarios poderes habían destruido el artefacto del alma nuestros tres héroes se pusieron en marcha para arreglar el daño causado o el que estaba por causarse es verdad si recordamos en la última que que Amadeus Pontius y Soya querían deshacerse de esa maldición que les encadenaba al train los héroes entraron en la academia astral con la intención de ver hacia donde se dirigía la siniestra nube de oscuridad el nuestro solo era uno de los tres artefactos no están también el artefacto del cuerpo y el artefacto de la mente si y ambos están guardados en las cámaras de la academia y no son tan animados como el artefacto del alma pues eso se ve que hay tres artefactos el del cuerpo y el del amenazgo estaba flipando digo que ha pasado aquí bueno vamos a poner una cajita aquí y pasaremos o lo o o lo y o es o o o o No sé dónde he mandado la... Una bola que hace magia, vamos Me ha encantado esto de las escobillas por aquí A ver Tenemos ahí uno Y ahí otro Y aquí dos más Así que ahora le toca el turno a esta pulanilla A ver Tú si te giras... No te giras No Tú quédate ahí quédatecita ¡Ay! Ven aquí Estupendo A ver, se supone que sí Yo le doy ahí Uf, no lo entenderé nunca A ver La derecha, ¿no? Y ahora yo A toda la derecha aquí Perfecto Ahora sí, venga Es derecha La escalera del vestíbulo Supuso un desafío No sé por qué A ver, si yo le hago así ¿No? ¿No? ¿Pero por qué se va tanto? Pues nada Bueno, vamos a ver ¿Qué son los tres artefactos, Abadeus? Sé tanto como cualquier otro mago Son tres contenedores mágicos Encontrados en las ruinas de los enanos hace años Muy pocos han podido acceder a su poder ¿Quién los construyó? No se sabe Pensaban que fueron los enanos Pero no lo creo Porque no se parecen a nada que hayan creado los enanos Sospecho que tendremos que ir a la cámara en la que están los otros artefactos ¿Es de que el humo negro se dirija hacia allí? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí A ver No Ahí, ahí es Hacia aquí es Vale, perfecto Se va como encendiendo, ¿no? Vale, las ruedecitas Creo que no me he dejado nada por aquí, ¿verdad? Amigo Es muy putilla eso Vale, por el otro lado no me he dejado nada, creo ¿Ves? Es que ya te digo yo que es dos encima Vale, vamos para allá ¿Cuántos llevamos? Llevamos catorce Ah, que es agua Qué bueno Perfecto Y llevamos diecinueve No sé si son los que tocan La marfia oscura está poseyendo la academia No me doy miedo unas cuantas para ti Espero que mueran tan rápido como han cobrado No me dejes en paz Uf, casi me matan Luego será divertido subir por ahí Pero bueno Vale, el primero lo tengo Vamos a intentar hacerlo Sin usar las de esto Vale, ya tenemos dos Vale, sí Esa será como un poquito complicado Así que Tendremos que tirar Del señor Puralin Perfecto Tendremos que tirar Y donde vas Que bueno Se van creando Vale, a ver Y ahora tengo que Se supone que tengo que llegar allí Vale Y la manera de hacerlo es Me imagino que Otra vez por aquí Solo que Debería haber saltado Venga, vamos allá Vamos Al más estilo Prince of Persia Uf Ahí Uy Se me ha guardado esto Mmm Pues no me gusta la verdad Y no me gusta Y os diré por qué Porque creo que me he dejado Cosas ahí A ver Señor Puralin Me había dejado esto Vale Perfecto Mira la aurora boreal Que bonita Que más Que más tenemos por aquí Ah vale Si los amigos han dejado esto Que imaginamos A ver si por aquí Yo creo que por aquí Se podrá subir ¿No? Veis Señor Ups Lo siento Vale Vale Llevamos 35 de 150 No está nada mal A ver Vamos para delante Era por aquí Anda Anda Mirad lo que hay abajo Lo veis ¿No? Se supone que Este de aquí Es como No era lo que yo tenía pensado En plan Ven para acá Quieta Perfecto Aquí hay un montón de libros Sobre los artefactos Sobre los artefactos Y sobre nosotros Ya que hemos estado cargando Con uno desde hace años Espero que mencionen Mi capa roja ¿Qué? ¿Alguien ha escrito sobre mí? ¿Sin permiso? Ahí abajo hay otro ¿Lo veis? ¿No? Me imagino que se podrá ir Por otro lado A esa Si no Luego lo probaremos Yo creo que hay que petar esto ¿No? ¿O no? Ah vale Ya Bueno Me imagino que será No sé si será como Ah vale No es lo de aquí abajo Creo Ah pues no Pues me imagino entonces Que será Vale Y ahora es como Hasta nunca ¿Otra vez? ¿Guardado? ¿No estoy dejando cosas por detrás Todo el rato? Por favor Vale Tampoco hace falta que Soy Soy New A ver Pero mal Que son A ver Vale Ahora Vale Muy bien Entonces Yo tengo que llegar ahí Ahora ¿No? Vale Estupendo Bueno Vamos primero a hacer esto Vale Aquí hay un de estos Vale Arriba están las Oye 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 Porque no hay nada más, ¿verdad, por ahí? Vale, no sé cómo lo... Ah, ya me imagino cómo se hacía Vamos a hacerlo, creo que para que lo veáis, ¿eh? Creo que es así Vale, entonces cuando te columpias Vale, entonces me imagino que aquí La harías Y te volverías a colgar Pero bueno, ya está Ya la hemos hecho Ven aquí, copetona Tráeme el artefacto, no, tráeme el de esto Venga, prosigamos Perfecto Uepa, ahí tenemos Ostras Vamos a ver si la vol... Uy Ah, claro, renace otra, vale Esto va a ser muy divertido Vale, la bola creo que me impide Uff, coco La magia del guerrero, ¿eh? Ahora veréis Vamos a ver ¡Dios! Vale, sí Es así Solo que como la ¡Oye! ¡Oye! A ver, yo me imagino que esta... ¡Anda, que se gira! Todo tiene su sentido. ¿Dónde vas? ¡Gracias! Curioso, no sé exactamente lo que tengo que hacer. No sé si poniendo una de esto aquí. Vale, ahora sí. ¡Gracias! ¡Hostia, me han dado la de esto a China, tú! ¡A ver, para abajo! ¡Claro que sí! ¡Mira qué bonito! Estudiando los artefactos de poder. Los artefactos de poder siguen confundiendo y asustando a los magos de la Academia Astral. Los artefactos se hallaron hace cientos de años en unas ruinas de los enanos. Pero pocos eruditos mencionan que los tres objetos estaban ocultos en lo que parecía ser la celda de una prisión, más que una cámara arcana. Aún no se sabe qué hacen estos artefactos o por qué existen. Pero tenemos la inquietante sensación de que cada uno tiene personalidad propia. Especialmente el artefacto del alma. Bueno, pues ya sabemos un poquito más. Se supone que estaban encerrados. Y que alguien los... Creo que nosotros los desencerramos. ¡Wiii! A ver. Vale. No me ha dejado nada por el otro lado, ¿verdad? Que me conozco. No me ha dejado nada por el otro lado. No me ha dejado nada. Fue. A grandes problemas Soluciones Perfectas Creo que esto no es seguro Ostras Vale, no me lo pongas ahí de cabrón Vale, no me lo pongas Que muráis Murirse A ver Aquí me puedo caer Dios, pero que me cortan Y si a grandes remedios Soluciones Divertidas Lo, le ha cortado el cuello Bueno Ven aquí Vamos a resucitarte A ver Este es complicado Ay, ay, ay ¿Entonces Es buena idea Seguir al humo negro Posesivo Por toda la academia Tú eres el mago Debería saberlo Venga Todo por los aires Eso es una bola Es una bola Pero que no podré coger Me imagino Me corroe por dentro Si esto Hola Vaya chichón No se puede romper Eso no Vale Aquí es agua A ver si nos dejamos algo por aquí Parece que no, ¿verdad? Vale, pues vámonos para arriba Qué bonito, ¿eh? Madre mía Qué locurón Por favor No se puede romper Que te mueras Bueno, primer jefe No ha estado mal Podrían haber dado también Un poquito de recompensas, ¿no? Digo yo Pero bueno Vamos a ver si aquí arriba hay Aquí arriba hay un truño ¿Cuál es este? Ah, vale Es el artefacto del cuerpo Parece que todo está en orden Esto es un artefacto Vamos a hacer de las malas Dale, no le puedo agarrar Vale El tercer artefacto de poder estaba en la última cámara Había siniestras energías en él Y explotó Y explotó Soy libre Un placer conoceros a los tres, por fin Soy Sarik el inmortal Sarik el inmortal Gracias por ayudarme a escapar de esas prisiones ridículas Llevo despedazado mil años Espera ¿Todos estos años has estado en el artefacto del alma ayudándonos? Una pequeña parte de mí Me confundís con mi carcelera Cuyo grito doloroso atravesó el aire al romperse el recipiente de su poder Debo volver a daros las gracias por acabar con ella de un modo tan eficiente No hemos hecho eso Habéis jugado con poderes más allá de vuestra comprensión Queríais deshaceros de ella ¡Liberaros! Y lo conseguisteis Nada destruye el alma mejor que una buena traición ¡Qué lástima! Tengo que irme a buscar un cuerpo cómodo que ocupar Que tengáis un buen día Volveremos a verlos Hice la biblioteca Buscad las crónicas del guardián Nuestro trozo del artefacto habla ¡Está viva! ¿Quiere que vayamos a la biblioteca? ¿Alguna otra cosa, señorita artefacto? Pero la voz que provenía del fragmento no dijo más Estupendo Hemos liberado al... Por decirlo de alguna manera Al malo de los malos Así que somos... La repanocha ¿Qué? ¿Qué? ¡Señorga! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, ahí suelta uno Vamos para allá Ahí afuera hay cosas que brillan Los otros fragmentos del train Están espartidos por todas partes El más cercano parece estar en el bosque de secuoyas ¿No deberíamos recogerlos? Creo que deberíamos hacer lo que dijo la voz Ir a la biblioteca Hola, que fuerte Que me lo parte Vale, aquí tenemos uno Perfecto, vale, tres Tres menos Ahora hay uno que me... ¿Y esto qué hace aquí? ¿Qué haces? Mira, mira, mira ¡Wii, wii! ¡Wii, wii! ¡Wii, wii! ¡Wii! ¡Wii! Complicadilla esa, eh A ver, esto es Ahora te mueves Ahora me muevo Ahora me muevo ¡Wii, wii! ¡Wii, wii! ¡Wii, wii! ¡Wii, wii, wii! ¡Wii, wii, 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 wii! Uy, uy, uy Vale, perfecto Pero... Que rabia me da esto Esto no... Hay una razón que no entiendo el por qué pasa Me saca Tengo una pinta de que van a empezar a caer Tengo unos bichitos aquí ¿Qué haces todo? Bueno, pues vamos para dentro Que te doy, eh Malditos libros siempre salgan mi lado malo Hay un dragoncito ahí Investigando el artefacto del alma Las antiguas runas enanas describen los artefactos como Ednrek, mente Erjuna, cuerpo Y Katrain, alma Aunque esas palabras no se conocen en ningún dialecto enano Debemos asumir que esas palabras son más antiguas De la época en que se forjaron los artefactos de poder El artefacto del alma responde al ser llamado Katrain O solo Trine Destella y flota Como si el objeto tuviese un alma de verdad Bueno, está mal la historia, está guapa Claro, pero hay que ir mirando los libritos que hay Un dragon Investigando Investigando Arr, que me quedo atascado Venga va, vamos para arriba Me mola porque está como lleno de estatuillas por aquí ¿Dónde están mis dragones? ¿Y este aro? Somos pues Vamos para arriba Que susto me ha dado eso Vale, por lo tanto No es por aquí Ahí arriba hay otro, ¿lo veis? Toma leñazo me he metido Ah vale, que es para subir ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! Que me caigo ¡Gracias! Esto es una de las cosas que con los puzzles son muy divertidas. ¡Gracias! A ver... Hacer caso a mi Zoe, a lo que hago yo. ¡Que me caigo! ¡Uy! Venga, prosigamos Para adelante Anda ¿Perdona? ¿Qué pasa? ¿Yo lo puedo coger y tirarlo Hacia donde quiera? ¿No o no? Pfff Ohohohoho Esto va a ser muy divertido A ver, esto como lo hago yo Vale, ahí hay uno Muy bien Entonces yo me imagino que esto tiene que ser No, claro, pero Uy, que cosa más difícil Baby Uy, fui Uy, uy Y aparte Y aparte Y aparte Y aparte Te Ya, pero se supone que yo quiero dejarlo así, ¿no? A ver, vamos a probar esto ¡Vale! Pero, ¿por qué te caes? Un ligadillo, ¿eh? ¡Jojoo! Eso no lo haces tú, ¿eh? Ahora es como ven pa'ca ¡Gracias! Ya como consigo ese. ¿Está atándolo así? No consigo nada Atándolo más fuerte, quizás A ver A ver Ahora ya está al dado Pero yo quiero atarlo bien Vale, ahora sí No te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas, ¿eh? No sé cómo será ese Curioso Pues claro, si consigo atarlo Tendría que poner una caja aquí What the fuck A ver Madre mía Esto no tiene ningún futuro Porque claro, si yo hago Tiro una caja Me pongo encima Ah, no, no se podía Vale 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 A ver Ojito A lo que estoy haciendo, ¿eh? Porque no sé ni qué cojones lo hago Vale Ahora tenemos esto aquí, ¿no? ¿Cómo se supone? Que llego yo ahí Porque como no sea Ojito Ojito al dato Chicos Esto sí que ha sido divertido Con lo fácil que ha sido Eh Malditos libros Ya, caro Puñeras ¡Uepa! Vale Medio A ver Medio Ah, es cara Que falta otra Ojito 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 A ver Eso tiene que tener algún sentido, ¿no? Vale A ver Aquí tenemos tres Tres estabilitas, ¿no? Vale A ver Pulsamos esta aquí Se enciende uno Y se encienden esas tres Si vuelvo a pulsar Se vuelve a apagar Si vuelvo a pulsar Vale No es random Vale Esta activa esas Muy bien Si yo activo esto No se enciende nada Ya me he perdido Ya me he perdido Vale Ahora es como que tengo tres opciones, ¿no? Si me muevo aquí Si me muevo aquí Y ahora tengo cinco opciones Si me muevo aquí No pasa nada Vale Pues se supone que con este Ya me tiene que gastar Es que hay otra tercera Pero no he conseguido ver ¡Suscríbete! 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 La madre que los parió Vale Muertos Ese libro normalmente no brilla así Hay algo raro Nos llevamos este libro enorme Y le pegamos una paliza a Sarek Con él Dicen que la pluma es más fuerte que la espada Lo usaremos para obtener información Ah, muy bien Pues nada, me ha absorbido el libro Qué divertido Graduados con honor Sí señor Nos hemos pasado el de este No sé si con todas Porque no me he fijado Creo que me han bajado unas cuantas Bien, se nos acaban de abrir bastantes cosillas A ver Nos hemos dejado Vale, unas cuantas La galería del bibliotecario Por aquí había alguna escondida La caja saltarina Me he dejado uno de cinco Por lo que puedo ver Y la locura del viejo rey Me he dejado uno Bueno, no está mal Ya los haremos Bueno, vamos a ver Qué tenemos por aquí Había una que se ha abierto ahí ¿No? Estas son las divertidas Estas son cortitas Así que vamos a hacer una de momento Pistapontius puede pisar enemigos Con barra espaciadora Ah, sí El caballero será una buena cena Para mis voraces acompañantes Bueno, vamos a ver cuánta gente Nos tenemos que matar Ya han dicho que puedo pisarlos Damn Esto de pisarles no ha surgido efecto. Hay que separarlos para matarlos por eso. Venga la. Venga la. Ahí estamos. Ah pues tampoco ha sido tan difícil. Bien. Si esto es un sueño, después podré conjurar una bola de fuego. Amadeus, despierta. Aún no. Tengo que probar algo. Bola de fuego. A mí. No ocurre nada. Qué decepción. Quizá la bola de fuego se esté escondiendo. Debería buscarla. Vale. Y si la pongo aquí. ¡Dios! ¡Eh! Vaya mago tío. Vaya. Vaya crack. Vaya crack que sea hecho así mismo. ¡Jaja! ¡Me encanta! ¡Eh! 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 ¡What?! Vale. Vale, quédate ahí. Madre mía, eh What the fuck Mira, pollo Quita Uff Hostia, le he metido un leñazo y se ha muerto 12 de 25 Sí, señor No quiero que haya bolas de fuego robando por el suelo ¿Qué dices? Quiero una bola de fuego de verdad Un proyectil conjurado de destrucción mágica Yo creo que ya hace mucho, eh El mago este ¿Va a ser un mago? Mago Freeze Aquí tampoco está Ah, que son todo esto Cajitas Vale, vale Vale Esto es una caja Cojo otra caja La pongo encima Vamos a hacernos una escalera No sé si es la mejor manera de hacer una escalera Pero bueno Subir hemos subido Si acabo la siesta Perdona Pero Pero si me he dejado seis Si esto es un sueño Después podré conjurar una bola de fuego A ver Amadeus ¡Despierta! Bola de fuego ¿A mí? No ocurre nada ¡Qué decepción! Quizá la bola de fuego se esté escondiendo Debería buscarla ¡Uf! ¡Uf! Vale Vale, se supone Que ahí No hay Nada más ¿Verdad? ¿Verdad? Luego ahí hay otra ¿Otra? Me ha dado miedo ¿What? ¿Verdad? 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 Vale, todo esto ya esta, a no ser que me lo haya dejado aqui. Hola New, hay Arfipa puede ser? No, no me dejes aqui otra vez. Vale, sabiendo que se puede hacer eso... Mira, ahi esta. Vale. Mírala. Mírala. Y como consigo eso? Vale, ahora si, claro que si, vamonos. Que haya bolas de fuego rodando por el suelo. Quiero una bola de fuego de verdad. Un proyectil conjurado de destrucción mágica. Si, pesado. Vale, que me he caido. Vale, como ya esta, pues... Para no dar fuego no, volver al mapa. Ahora si, tenemos ya... Completito eso. Bien. Por que eso no se había... Aquí, aquí hay otro. Tal mágica Andreu. Vamos a ir. Oh... Mientras holgazaneamos, creo que me echaré una siesta. Despertadme cuando pase algo interesante. Lo haré. Venga, 25 más. Los sótanos de la Academia Astral. Estoy aquí para encontrar algo, ¿verdad? Si no lo encuentro, no me graduaré. Esto se hundirá, ¿no? Ostras, vaya salto de mierda. ¡Wiii! Es ácido. Son los sótanos, claro. A ver... Vamos a pensar, ¿eh? A veces las cosas hay que pensarlas. Claro, en plan de... A ver, ¿qué haces? Cajas. Pones una caja. ¡Hostia! Pongo una caja y me hundo. ¡Ja, ja! Vale, hay que pensarlo antes eso. Vale. Vamos a volver a pensar. Hacemos una caja. ¡Uy! No, ¿qué hace? Vale. Dejamos la cajita. Eso ha sido un poquito... Es muy susceptible esto. Vale, tengo un pequeño problema No consigo entender como hacer esta, pero bueno A ver, ¿se supone que puedo ir? Vale, voy a seguir, voy a dejarla A ver, si yo voy aquí Claro, este no Y esto, ¿puedo moverlo? Vale, voy a dejar una aquí Vale, voy a dejar una aquí Vale Ya lo pillo Claro que sí Mira Vale, estupendo ¿Ves como salta? Vale, yo me imagino que será algo así ¿Vale? Vale, vamos a hacerla caer Tiene que ser algo así No puede ser de otra manera A ver Señorito Vale 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 Madre mía Madre mía, que complicado ha sido eso Por favor La magia no se tiene que soltar Vale 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 Ya te llevo Es muy bueno No recuerdo que los sótanos Fuesen tan hostiles ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que te mueras Que te mueras Vale Vale Hay que hacerle así No recuerdo Nunca me grabaré Nunca seré un mago Te calles En vez de eso acabaré hecho una triste plasta Ven aquí Creo que está aquí Voy a encontrarlo Vamos Me quedan 20 Y ese es el 25 Esperad Sí Yo soy un mago Esto Solo es un sueño Yeah baby 25 Vamos 663 Nos toca historia Venga Pista Amadeus puede usar levitación Con objetos Un extraño libro Ha captado algo más Que la atención De los héroes El tomo titulado Las crónicas del guardián Contenía las memorias De un gran mago Que vivió hace mucho tiempo Me imagino que este mago Será el que hemos desatado No Y este mago Se convirtió malo Hola Qué bonito Las crónicas del guardián Ah claro Nos hemos metido en el libro Hostia Qué pasada Qué guapo Sí señor Cada vez Nos hemos metido Dentro del tomo Hola Como parte Sí señor Amadeus Pontius Soya ¿Me oís? ¿Cómo sabes nuestros nombres? Hemos vivido juntos muchas aventuras Soy Trine Trine Lady Trine ¿Dónde estás? No te veo Soy un espíritu Como Sark No tengo cuerpo Pero ahora que estamos juntos Podemos hablar un poco Sigamos Esto cada vez es más extraño Si queremos salir de este libro Deberíamos hacer lo que dice Oye Esto es una pasada ¿Cómo se supone Que llego yo ahí arriba? Ah vale Que se queda Se queda como Petrificado ¿No? Oye Está súper guapo Es que Es como en plan En 3D pero A lápiz Es Mira como mola Y cuando llega al final Cambiará de página O algo así Ve como mola Es todo rollo 2D Espera ¿Por qué nos atacan esas criaturas? Este libro se está volviendo un poco hostil Estaremos bien Las bestias de papel maché no me asustan Que te muera Que te muera Cuando conocisteis a Sarek Solo visteis su espíritu Hace mil años Estaba vivo Y en la cima De su poder Sarek tenía una sed Insaciable De poder y magia Finalmente Consiguió hacerse inmortal Pero su éxito Lo volvió loco Loco e imparable Sarek se convirtió En una amenaza Para todos los habitantes Del rey Ya que nadie Podía desafiarlo Y ahora este hechicero loco Y todopoderoso ¿Quiere matarnos? ¡Me he caído! No me preocupa Trayn aún está de nuestra parte También está hecha pedazos Por todo el mundo Venga va Hecho en falta Que se pueda Que sea con tiempo ¿Sabes? A ver ¿Cómo es esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, oh! de pantalla 25 llegamos creo que es una buena cifra ahora magus ven a mí proporcionan una escalera ala ahí está la escalerita ahora para arriba qué bueno es que rollo en plan de tres dimensiones en dos de qué potencia vale hay que susto por dios y ¿Será posible traer al mago? Vale, tendré que hacer la escalerita otra vez. Me quiero llevar un bloque de estos, para poder coger aquello. Vamos a ver si nos deja. Ah, que bueno que aquí también me puedo meter. Vale, entonces ahora... Pues mira, no, no me deja, ¿no? Así que tendré que probar de alguna manera. ¡Ostras! ¡Pero! 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 Vale, vale, lo habéis visto, ¿no? Esto es trampolín, ¿eh? Venga. Sí, pero no. Lo he conseguido, ¿no? Sí, yuhu. Venga, va. Prosigamos. Hay que estar muy atento aquí. Easy. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Just un beso. ¡Gracias! 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 ¡En carne y hueso! Mira, es verdad, está ahí ¡Uy! What the fuck ¿Vale? Bien, bien ¡Wii! Uff ¿Cómo bajaba? ¿Con el control? Ah, vale, con el control, sí Hay que llegar a esa, eh Vale, sube Ahí hay otra, eh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Has abierto la puerta? Vale, vale, vale A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Uh, qué de bolas, por favor ¿Qué? ¿Qué? Nadie podía matar a Sarek. Había hechizado su corazón para poder vivir por siempre. Entonces, lo atravesamos con una espada y destruimos su corazón. Por desgracia, no es tan fácil. Sarek ocultó su corazón. De hecho, lo escondió tan bien que mil héroes en mil años no han podido encontrar... Esto me suena al de Piratas del Caribe. Suena como la búsqueda de tesoro más difícil del mundo. Algo así, pero no creo que encontremos un corazón de oro. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Poderías! ¡Ahora, coño! ¡Suscríbete! 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 Quiero poner una cosa. No hay nadie, no hay nada por aquí, nada por allá. ¡Para que pueda haber una cosa. ¡No hay nada por aquí! ¡No hay nada por aquí! ¡Parece que estoy, ¿ mierda, tú? ¡No lo has hecho! ¡No lo has hecho! ¡No lo he hecho! que esto ahora haciendo así. ¡Me he caído! ¡No puede ser! 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 ¡Ahí estaba! ¡No puede ser! ¡Vale bien pensado! ¡Siguiente! A ver que tenemos aquí What? No, 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 no Escalerita, perfecto No, 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 no No, claro, coño Lo único que tendría que estar como Más A ver Vale, porque ya estoy encima Vale, muy bien Vale, ahora este Lo bajaremos de tal manera que La arquera Pueda Atarlo, vale Entonces, y ahora Con el señorito este Vale, y ahora Poniendo la caja aquí Deberíamos poder Subir Y este Subiéndolo por aquí Deberíamos Esto tiene que bajar un poco más Ahora Correcto Correcto Ha sido Esta ha sido Complicadilla Entretenida Entretenida Pero complicadilla Yo vivía en aquella época Tenía un cuerpo Y también Mi hermana Rona Teníamos la misión De salvar el mundo El guardián Era un célebre Mago Entonces Y nos dio los medios Para presenciar Vale Vale, o sea Los recipientes estos ¿Veis? El de cuerpo Mente Y alma Son para Ponernas Dos Cualquier Un 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 Vale, 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 vale. No, 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 no. No, 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 no. Un extraño libro ha captado algo más que la atención de los héroes. Claro, por distraerme, que me ha venido la mierda esa. A ver, dime que no empieza el celda. Menos mal que está todo esto. Era como la búsqueda de tesoro más difícil del mundo. Algo así. Pero no creo que encontremos un corazón de oro. ¿Y me explicas qué pasa ahora? Se había quedado bugueado, tú. En aquella época tenía un cuerpo y también mi hermana Runa. Teníamos la misión de salvar el mundo. El guardián era un célebre mago entonces y nos dio los niños para apresar a esa. ¡Solver! ¡Solver! F*** A ver si lleno que tenemos que coger el de ahí arriba ¿Pero por qué no me dejas saltar? No te vuelvas a caer Vale Empezamos Jaja, que bueno Venga va Vamos para la siguiente Rona y yo perseguimos a Sarek para enfrentarnos a él Él parecía sospechar que algo no iba bien Así que escapó de nosotras Capítulo 7 Nuestro plan era separar su alma en tres fragmentos y esconderlos por todo el mundo Eso lo inutilizaría y nos daría el tiempo suficiente para encontrar su corazón oculto Vale, esto es ahora Salto mortal Vale Salto mortal A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero sigamos 113 Ya queda poco, ya queda poco No 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 지금은 ¡Que te mueras, coño! Ahí estamos ¡What?! ¡Anda! Ni tan mal, ¿no? 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 ¿Qué hago, Anda? Ni tan mal, ¿no? 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 ¡Os vais a arrepentir de lo que habéis dicho a mi novia! ¡Desgraciado! ¡Vamos a por el corazón! ¡Vamos, gordito! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vale, vale! ¡Ven aquí! ¡Claro que sí! ¡Tiri, tiri! ¡Ahí estamos! Una montaña de fuego. Teníamos que deshacernos de su cuerpo para atrapar su alma. ¡Y os enfrentasteis en una batalla! ¡Oh, cielos! ¡Señora! ¿Moriste? El cuerpo de Trayn murió y nacieron los artefactos de poder. Su magia dio a Trayn y a su hermana la fuerza y el valor necesarios para mantener preso a Sarek. Hasta el día en que unos héroes valientes y astutos encontrasen el corazón. ¡Ven aquí! Un día como un héroe. Un día como un héroe. ¡Perfecto! ¡Uy, una mediana! ¡Interesante! Eso significa que habrán más cosas seguramente. Y esta no me la da porque... Me he dejado dos aquí. Cinco en la caja. Muy útil. Vamos a probar de coger las cinco estas. El tomo titulado Las Crónicas del Guardián contenía las memorias de un gran mago que vivió hace mucho tiempo. ¡Vale! ¡Vamos al mapa! Tampoco era tan difícil esa. 810. ¿Qué más me he dejado? A ver. Dos en el Pasadizo del Dragón y uno en los muros del descenso. ¿Un muros del descenso? Un extraño libro ha captado algo más que la atención de los héroes. El tomo titulado Las Crónicas del Guardián contenía las memorias... Rona y yo perseguimos a Sarek para enfrentarnos a él. Ahí hay tres. Cuatro. Él hacía sospechar que algo no iba bien, así que escapó de nosotras. Nuestro plan era separar su alma en tres fragmentos y esconderlos por todo el mundo. Eso lo inutilizaría y nos daría el tiempo suficiente para encontrar su corazón oculto. ¿Dónde está la igirrona? Bueno, pronto lo sabréis. ¡Vamos! Ahí estaba. Perfecto. Volvemos al mapa. Tenemos uno más. Y nos faltan dos de... El pasaico del dragón. Un extraño libro ha captado algo más que la atención de los héroes. El tomo titulado Las Crónicas del Guardián contenía las memorias de un gran mago que vivió hace mucho tiempo. Amigo. ¡Perfecto! Logro conseguido. Las crónicas perfectas. Volvemos al mapa. ¡Bien! Claro que sí. ¡Ey! Ahí está. 813. Claro que sí. Esto nos falta conseguir alguna que otra. A ver. ¿Cuántas nos hemos quedado aquí? ¡Uf! Siete me he dejado. La caja de saltarina. ¿Cuál más me queda? Este está. Este está. En principio están casi todos, ¿no? Ah, no. Ahí hay otro. Mira. Este de aquí tampoco está. Este me quedan cinco. O sea, me queda uno de los grandes. Ah, el que no encontraba. El cementerio del lluvioso este. Bueno. Ya lo haremos otro día. Vamos a hacer la pequeñita. A ver qué tal. ¿Qué sé cuántas necesita? ¡Niubi tiendas! Madre mía. Y de estas son... 50. Venga, vamos allá. Vamos a hacer esta. A ver qué tal. Caballero, es hora de que te des cuenta de que honor y valor son solo palabras. Pero mis poderes son reales. Vale, tenemos ahí dos gigantes, dos árboles, una caja. Vale. O sea, van a sacar millones de cosas, por lo que veo. Vale. Es coger a uno. Debería matar al grazullón. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Auch! ¡Uf! ¡Me queda nada! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una menos! ¡Suscríbete! 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 ¡Está divertida esta, eh! ¡Caballero! ¡Es hora de que te des cuenta de que honor y valor son sólo palabras! ¡Pero mis poderes son reales! ¡Pero mis poderes son reales! ¡Sí, sí! ¡Lo que tú digas! ¡Me he muerto porque me he caído! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Que mueras! ¡Alea, salú! ¡Alea! 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 Vale, uno menos Vamos a poner otro A por él Venga, no te caerá A ver, dale, coño A ver, dale, coño Venga, desgraciado, ven aquí ahora ¿Qué? ¿Ahora qué? Madre de la mona hermosa ¿Ahora qué? ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Venga! 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 ¡Muere! ¡Venga! 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 ¡Aí están todos! ¡Claro que sí! ¡Yeah! ¡Voy a allá! ¡The Silence of Whispers! Ey! ¡Estamos a tope, señores! ¡Venga! ¡Vamos a hacer la difícil! ¡Vamos a hacer esta! ¡Y lo dejamos por hoy! ¡Y la siguiente vez! Hay un pastel ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Habla! Reconozco esa voz ¡Pastel! ¡Adelante! Un pastel ¡Pastel! 50, ¿eh? ¿A dónde ha ido? ¡No! ¡Mi pastel! Mi pastel era mentira Bueno, ahí tenemos otra ¡Pastel! 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 ¡Ja! 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 ¡Ahí está extra. ¡Que maldita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver, Isaac! ¡Está te guiando, coño! ¡Aaah! ¡Tontius! ¡Ven acá! ¡Aaah! 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 ¡Prosigamos! Eh, ¿hola? ¡Ah! 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 ¡Gracias! Me he murido Ah, pero que puedo coger los otros ¿Sereis imbécil? Hacia yo Es como en plan de Si no, ¿Cómo coño lo hago? Vale, a ver Vale, do 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 ¡Gracias! 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 No tenía sentido Llevo 14 Es una mini aventura Pero hotelita, ¿eh? ¡Wiii! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigamos! Esta es la misma de antes... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, menos para arriba Ahí estamos, claro que sí 20 de 50 Ya queda menos Bumba Ahí, ya está O sea, aún me doy Vale, a ver ¿Qué queda ahora aquí? Mira, por aquí abajo seguro que hay algo Es que está, vamos Una coño en botella era eso Pero bueno Sigamos ¡Wii! Vale, se reen Muy bien ¡Gracias! 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 No, 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 no. Tiene algo que ver, creo yo, la... ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Pero dónde va? Estupendo, me queda uno. Espera, que me lo ha puesto aquí para que no... ...no sea tan lerdaco de morir. Venga, ahí. ¡Ah! No, no, no. No, no. Ahora no lo entiendo. Así que seguro. Por eso lo está aquí. Es que no creo que tenga que saltar, ¿no? No. A mí no entender qué hacer. Casi me ha abierto la puerta ahí arriba, pero ¿y cómo subo yo ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, a que nadie suba ahí arriba. Uh, que me caigo. Ay, me queda corto. Vámonos, venga ¡No llego! Es en la puntita Ahí Ahí estamos Venga, perfecto ¡No llego! Madre mía Que me mato En Chely no me lo pongas aquí ¡Venga, va! ¡37! ¡Ya queda poquito! ¡Ya queda poquito! ¡Vamos! A ver Vale Me encanta ¡Vamos! 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 ¡No cabe! ¡Vale, ahora es lo que tengo que hacer! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Llego! ¡Es cuando esté! ¡Espera, a ver! ¡Upa! ¿Aro? ¡Como! ¿Aro que sí? Vale, eh, no. Vale, venga, va. ¡Cuarenta y uno! ¡Uuuh! 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 ¡Hala, que te fueras! ¡Hala, ya no molestáis! ¡Danta molestia! ¡Danta molestad! Y los vamos a molestar a vuestra casa. ¡Pendones! ¡Vamos allá! ¡Venga! Ahí abajo hay otro... ¡Wiii! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos allá! ¡Gracias! A ver, si soy una arquera... ¿Vale? Entonces, si yo ahora estoy aquí, me convierto en mago y hago magia... ¡Esto sube! A ver, si esto sube... Vale, si lo hago de un tirón... ¡Vale, me caigo! ¡Ah! 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 ¡Venga, vamos! ¡Señor Magu! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Esto ya está! ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y tres de cincuenta llevamos! Es que... No puede quedar demasiado... ¡El ese pastel! ¡No! ¡El pastel era mentira! ¡El pastel era mentira! ¡Espira! ¡Sí! ¡Lo hemos hecho! ¡No nos han dado! Me imagino que nos lo darán cuando pillemos las dos, ¿no? Las dos que nos faltan. Y pone que nos hemos dejado uno en el reloj de pared... Y otra en las plataformas de equilibrio... Bueno... Lo haremos otro día porque hoy ya es tardecito... Ha sido un placer... Eh... Nos queda muy poco ya... Nos quedará... La de novecientos por aquí... La de quinient... O sea, la... La del capítulo... Y terminar un par de cosillas más... Yo creo que con la tercera ya está lista... La tercera parte... Así que... Espero que os haya gustado mucho esto... Eh... Intentamos hacer lo mejor que puedo... Pero... Bueno... A veces... No peca de... De... No hablo mucho muchas veces por... Tema de concentración... De a ver que hay que hacer y no... Pero bueno... Espero que os haya gustado... Eh... Breve... Esta semanita intentaré grabar la tercera parte... Y... Deciros que muchas gracias por todo... Y que... Nos vemos muy pronto... Un saludito muy grande... Del señor Roadback... Y nos vemos la próxima... ¡Hasta luego!